A esta hora Quisiera sacarte a caminar En un largo turno Por Fulabé Por Fulabé Y por la ley Por Fulabé Por Fulabé Por Fulabé Y por la ley Y verías la vida Estar como es Y verías la vida Estar como es Y verías A esta hora Justamente a esta hora En que comienzas a sentir Que nada pasa Y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En un largo turno Por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Por Fulabé Y por la ley Por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Y por la ley Y verías la vida Y tal como es Y tal como es Y verías la vida Justamente a esta hora Justamente a esta hora Y que necesitas despertar Estar como es Alejandro Alejandro de tu vida Valentina Quisiera sacarte a caminar En un largo turno Por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Por Fulabé Y por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Y por la ley Y verías la vida Estar como es Y verías la vida Estar como es Y es así A esta hora Justamente a esta hora En que comienzas a mirar Nuevas mentiras por minuto Quisiera sacarte a caminar En un largo turno Por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Y por la ley Por Fulabé Y la bandera Por Fulabé Y por la esa es esa 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muchas gracias La vida siempre para mi hermana y compañera Lumi Lideras ¡Otra, otra, 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 otra!